Barcos y putas Barcos y putas Quiero tener muchos Barcos y putas Barcos y putas Barcos y putas Quiero tener muchos Barcos y putas 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 ¡Eh, Timmy! ¿Qué pasa, Tommy? ¿Por qué no hablamos de un zorro? ¿Zorro? Sí, ese tal Crash Bandico de PS1 No, suena interesante Pues a tomar por culo No puedo parar de saltar y saltar ¿Cuántas cajas deberé reventar? Mazanas drogadas de coca y farlopa Busco cristales ¡Es lo que toca! He visitado cielos y mazmorras Me follo a mi hermana porque soy una zorra ¡Llámame Crash! Me persigo una máscara ¿Qué hará que el zorro naranja se corra? Me llamo Crash, me meto Crash Tanto que siempre veo una máscara detrás de mí Doctor, cabezón, quiere tener el control ¿Quién lo detendrá? ¿Yo? ¿Cómo no? Voto sobre plataformas Acércate que este zorro la cara te deforma Ni Play 3, ni Play 4, ni pollas Dame tus juegos ¡Que ya se los voy ya! Soy un zorro, corro del peligro Sé que hace tiempo pasé de ser moda Ya no quieren ver en PS2 al mastica manzanas ¡Pues que se jodan! Yo me voy de barcos y putas Barcos y putas, barcos y putas Soy un zorro, corro del peligro Sé que hace tiempo pasé de ser moda Ya no quieren ver en PS2 al mastica manzanas ¡Pues que se jodan! Yo me voy de barcos y putas Yo me voy de barcos y putas Barcos y putas, barcos y putas Quiero tener muchos Barcos y putas Barcos y putas Barcos y putas Quiero tener muchos Barcos y putas